Este es un evento muy importante. Quiero darle la bienvenida a la delegación de la India, de la empresa petrolera, la empresa nacional de la India, a su presidente, director ejecutivo Narendra, Kumar Verma, y a todo su equipo de trabajo. Tenemos una gran admiración, un gran amor por la India. Y espero muy pronto estar compartiendo allá en la India todos estos procesos de alianza y de trabajo conjunto. Igualmente, quiero saludar al señor Osvaldo Cisneros Fajardo, director principal de la empresa Delta Finance, inversionista venezolano, al ministro de Petróleo, López del Pino, ministro, vicepresidente de Economía, Carlos Faría, ministro de Minería, Roberto Mirabal, la ministra de la Presidencia, almirante en jefe, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, el ministro de Finanzas, Rodolfo Medina, ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, bueno, la directiva de PDVSA, y a todos los empresarios nacionales e internacionales, al ciudadano Luis Javier, presidente ejecutivo de la Estación Venezolana de Hidrocarburos, a Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria, a Hugo Pérez, presidente de la Federación Bolivariana de Energía y Petróleo, entre otros presentes. Bienvenidos siempre, aquí al Salón Simón Bolívar, del Palacio Presidencial de Miraflores. Muy importante para Venezuela, el fortalecimiento de nuestra industria petrolera, en el plan soberano de siembra petrolera, y en el marco de la muy avanzada legislación que creó el comandante Hugo Chávez al recuperar nuestra industria petrolera y al proyectar los planes para el resto del siglo XXI. Este acto del día de hoy va coronando un buen fin de año. Ya estamos en noviembre, 4 de noviembre hoy. 4 de noviembre. Ya vamos cabalgando los días finales de este difícil y duro año 2016. Año en donde nació la agenda económica bolivariana. Feliz nacimiento, 15 motores. Donde el petróleo por primera vez en un siglo es un motor más. Es el sexto motor. Es una visión estratégica adecuada, correcta, necesaria, justa, que debe ser asumida por toda Venezuela. Así lo hemos planteado y lo vamos a plantear en la mesa de diálogo que arrancó el domingo pasado. Para que los factores políticos de la oposición, que son los únicos que no se han sumado a la agenda económica bolivariana, se sumen de manera inmediata. Este es el motor número 6. un motor muy importante para el presente y el futuro de Venezuela. Hemos estado defendiendo la estabilidad del mercado, el precio petrolero. Sin mercado estable y precio justo y realista, las inversiones petroleras se ponen difíciles, se ponen duras. Entonces, quizá no para nuestro país, que poco a poco debemos ir con la tecnología creada por INTEBET y por nuestros trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, nuestros héroes anónimos. Saludos desde aquí a toda la clase obrera petrolera, de la PDVSA roja rojita, de nuestra amada PDVSA. Nosotros podemos soportar, estoicamente como hemos soportado, precios muy bajos como los que ha habido. Y al pasar de los próximos años, con la aplicación de nuevas tecnologías y las alianzas internacionales, Venezuela está en capacidad, pero es inviable el mercado de los hidrocarburos y la estabilidad energética que necesita el mundo, es inviable con sistemas de fijación especulativos que golpean las inversiones que se hacen en el campo petrolero. Y que yo siempre lo he dicho, a los presidentes, a los jefes de Estado de gobierno de los países productores de petróleo OPEC y no OPEC, no puede ser que nosotros, como dicen en España, nos mojemos la camiseta, es decir que dicen ellas, seamos los que hagamos las inversiones, hagamos la exploración, apliquemos la tecnología, tengamos los trabajadores, tengamos los taladros, tengamos los oleoductos, saquemos el petróleo y cuatro especuladores parásitos del mundo digan cuánto cuesta el petróleo. No puede ser, eso no puede ser, a todas, todas, por simple lógica, lógica sencilla, no puede ser. Por eso Venezuela ha propuesto un primer acuerdo, a los países OPEC, no OPEC, y yo soy muy optimista, que muy pronto ese acuerdo se va a suscribir, y va a dar un primer nivel de estabilidad y precios realistas y justos, un primer nivel, que amerita de la cooperación de los países OPEC y no OPEC, y amerita de la cooperación de los, de las grandes productoras e inversoras de petróleo en el mundo, antes le llamaban las siete hermanas, ahora son como quince las hermanas, son muchas más. Y amerita también la cooperación de un gran productor ya hoy en el mundo, que son los Estados Unidos y Norteamérica. Este tema ya lo hemos conversado con el gobierno de los Estados Unidos. Recientemente estuvo el subsecretario Tomás Chanon y yo lo hablé, yo creo que la mitad de la conversación de más de una hora lo dedicamos al petróleo. Es el primer paso que tenemos que garantizar, Ministro Eulogio del Pino, en coordinación permanente con nuestros hermanos de los OPEC y los países no OPEC, debemos garantizar que este primer paso fructifique hoy, ahora mismo en noviembre. por el bien de todos, es ganar, ganar. Para pasar a un segundo paso, que son los nuevos mecanismos, la nueva fórmula de fijación de equilibrio de mercado y de precios justos y realistas. Un precio de 70, ya hace tiempo fue asimilado por el mercado. Un precio de 80 es beneficioso para el sistema económico del mundo. no daña a nadie, beneficia a todas las economías y beneficia a algo muy importante para el mundo, la estabilidad energética. Es mentira que el petróleo va a ser sustituido de la noche a la mañana. No es verdad. La matriz petrolera, gasífera, seguirá marcando, está muy cerca, muy unida en los procesos productivos. La matriz petrolera y gasífera seguirá marcando varias décadas de este siglo. Así está organizado el mundo. Y, bueno, Venezuela, ustedes saben, lo saben.